Ya comienza Campus Deportes. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Acá estamos arrancando un nuevo Campus Deportes por el aire de Sama, la señal universitaria que sintoniza anteriormente a través del 33.1 de la Televisión Digital Abiertas. Y hoy martes en especial porque puro deporte. Hoy la Argentina es deporte después del comienzo del Mundial. Para bien, para mal, eso ya lo decimos después. Pero hoy es el día netamente deportivo en Argentina. Y el día deportivo, ¿no? Y el día de Arabia también. Sí, en Arabia están haciendo una fiesta. ¿Todo bien, Maru? ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad. Más allá de la derrota, estoy contento porque ganaron las blancas. Metió quinta estación, una jugadora se acumuló un montón de tarjetas. Él tiene que contar mi fin de semana. El tipo no puede. Hay un guión que yo estoy haciendo. Horas, horas, horas. No respeta nada, señoras, señora. Tengo testigos. Nada, nada. Bueno, tenemos muchos temas para tratar en la tarde de hoy. Ustedes saben que este programa es netamente universitario. Cada vez que lo invitan a Sergio a los encuentros, se trata de hacer la cobertura en cada una de las disciplinas. Pero es muy difícil. Nos metemos de lleno con el deporte amateur. Con eso que no ves en otro lado y que pasa dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Uno de los torneos más importantes que tuvimos este año fueron los jugar. En realidad, nosotros recuerden que hicimos el sorteo en vivo junto a Sergio. Acá se estuvo desarrollando la etapa regional en San Juan. Y posteriormente, en muchas disciplinas, pudimos ir a competir en el nacional. ¿Y qué pasó? Bueno, no fue en un balance general bien, pero claro, tuvimos solamente una medalla este año, que fue la medalla de plata que obtuvieron las chicas del futsal. Rugby anduvo muy bien, llegó a cuartos con un jugador menos. Bueno, la verdad que vinieron muy contentos y las autoridades, los encargados de delegación, más contentos todavía, Maru, porque tuvieron muy buena conducta. Fue la mejor delegación del país y eso está bueno también, ¿no? Que al fin de cuentas, estos Juegos Universitarios Argentinos son para esto, para la camaradería, para destacar los valores, para la otra parte que te da también la actividad deportiva. Para ayudar a los periodistas también. Bueno, lo de las medallas lo vamos a ver en un ratito, pero ahora sí, como decía Sergio, el análisis entonces de quienes estuvieron a cargo de la delegación. Exactamente, de Agostina Rochetti, que decía esto, ni bien llegaron a la provincia, estuvimos con Leo Rojo ahí y esto nos decían. Se nos bajaron mucho al principio del viaje, quedamos poco y nada, fuimos y presentamos con lo que llevamos. Bueno, la verdad, los chicos se hicieron todas, todas. Presentamos con cinco, se entra con siete a la cancha y llegamos a cuarto de final y en el cuarto perdimos un partido que la verdad que lo podríamos haber ganado y haber estado en semifinales. La verdad que es muy buen papel de los dos también, femenino y masculino. Sí, no, el femenino también, igual, por el mismo sentido. Ahí da la pauta de que tenemos gente que está muy bien capacitada para jugar a donde quieran. La verdad que el nivel que tenemos en el rugby femenino y masculino es bastante bueno. Y a nivel de delegación, como siempre, el ejemplo. No, sí, sí, la verdad que sí, los chicos se han comportado de primera, han hecho todo lo que les pedíamos, todo lo que decíamos, en horario, todo. Así que creo que muy buena la delegación y muy bueno el desarrollo nuestro allá en Mar del Plata. La verdad que es una experiencia muy linda, los chicos se han comportado excelentes. Es lo mejor. Sí, tal cual, la han pasado bien. Deportivamente hemos llegado solamente a la final con futsal femenino. Una final bastante dura, pero bueno, las chicas lo dieron todo, la verdad que una experiencia muy linda. Bueno, la verdad que siempre nos deja bien el futsal femenino, ¿no? Siempre, sí. Estaban ahí defendiendo el título, pero no se dio. Así que bueno, esperemos que para el año que viene suceda nuevamente. ¿El resto, comparado con nosotros? La verdad que bien. O sea, nosotros hemos dado sorpresas en rugby, eso que hemos ido con dos chicos menos, tanto en masculino como en femenino. Los chicos aún así han ganado partidos, la verdad que han sido felicitados por todas las demás universidades. Ha sido algo muy lindo. Una buena forma de cerrar el año, por lo menos con los estudiantes. Por lo menos, sí. Vienen todos contentos de haber ido a la playa, llovió muchos días, pero por lo menos están felices. Bueno, felicitaciones para toda la delegación ahí de la Universidad Nacional de San Juan. Y ahora sí, entonces, con el futsal que siempre traemos. Qué grande, sí. Me agrego acá, siempre traemos medallas las jugadoras de futsal de la universidad. Bueno, preguntó justamente yo, yo, Juan Pablo Balgorri, el entrenador, por mi compañera. Le digo, no, ya está, está en otra. Le digo, no, no, no da. Cuando era más joven se podía hacer eso de trabajar, de jugar, de hockey, fútbol, futsal. Ahora ya no. Aparte, hablando en serio, vos sabés cómo es esto, las chicas jugaron futsal y once. O sea que jugaron como más de 500 minutos en dos días. Claro. Tres días. Pasa eso, porque el plantel que tiene la universidad, de las chicas que juegan futbol once, en un 80% también juegan futsal. Futsal. Bueno, vemos la palabra, escuchamos en realidad la nota y lo vemos a Jojo Balgorri, el técnico de la selección universitaria de San Juan de Futsal también. Fuimos con 19, 18 chicas en realidad, porque una iba lesionada, no se recuperó, a jugar las dos competencias y las chicas dieron lo mejor de sí. Se pudo llegar a la final de futsal y quedamos por un gol fuera en el fútbol once. Bueno, un muy buen balance entonces, más allá de todo. Sí, sí, yo se los dije a las chicas cuando terminó la final de futsal que no se tenían que poner tristes, que había muchas chicas que ya no tenían energía, habían jugado cerca de 650 minutos en tres días de fútbol, así que no se les podía pedir mucho más. La verdad que no, ¿cómo fue el nivel? ¿Qué viste el nivel comparado con las otras ediciones anteriores? Y yo creo que cada vez se está tornando un poquito más parejo, todos le están dando la seriedad o cada vez que vamos le agarran el gustito, saben que tienen que prepararse un poquito mejor, gracias a Dios nosotros siempre mantenemos el nivel y por lo menos en Futsal estamos en la conversación y este año dimos pelea en el fútbol once. Hace 7, 8 años que en Futsal nos subimos al podio, veníamos a defender el título, este año se nos escapó por muy poquito. Pero las chicas siguen con el mismo entusiasmo y la misma gana que el primer viaje. Está bueno. Bueno, como siempre entonces la felicitación para yo, yo, para todas las chicas que hacen un gran trabajo porque no es que entrenan con continuidad tampoco dentro de la universidad, sino que se juntan cuando está arrancando el tema de los JUR de los regionales y para el nacional son un par de entrenamientos porque todas hacen diferentes actividades, juegan Futsal en sus respectivos clubes, estudian en la universidad, entonces la verdad que es bastante complicado. Bueno, acá dice que vamos con el rugby, pero me dijeron que usted tiene una sorpresa. Tengo una sorpresa, sí, sí, sí. En realidad la sorpresa es para todo campus. Para la gente que nos está mirando. Para que nos miran siempre, sí. Un desafío. Si viste el programa de la semana pasada, vas a saber de qué estoy hablando. ¿Invitamos a una persona que viniera acá? Porque todo el tema de grabar y el tema de la columna, lo edita, se corta cuando habla solamente la parte bien, no. Así que en un ratito se viene una sorpresa. Pero ahora sí es momento de hablar del rugby. ¿Pasamos con la M19? Exactamente, porque jugó el torneo de la provincia, la final frente alfiles, una gran fiesta de rugby en el club que queda en la bebida, en el anexo que tiene alfiles allí. Perdió universidad, pero perdió con un gran rival y en un gran partido fue 28-22. Perdió por una cuestión de puntos. A ver, tenía que hacer cinco puntos alfiles y era campeón. Bueno, logró los cinco puntos y dieron la vuelta olímpica finalmente. La verdad que una gran fiesta. Estuvimos ahí y compartimos las notas con ustedes. Del minuto cero, te lo propusimos que va a ser un partido muy duro. Lo bueno es que en la semana nos rompimos el lomo entrenando. La semana pasada, desde que perdimos el partido con la U, dijimos, no podemos perder. En el local no perdemos nosotros. Nos pusimos huevos y todo lo que tuvimos. Gracias a los chicos también. En la 17 no somos un equipo muy numeroso de jugadores como es la U, pero bueno, dimos todo. ¿Dónde estuvo la clave de hoy? Yo creo que en el juego corto. Estuvimos con el juego corto, muy conciso, conciso. Y no cometer tantos penales, que eso fue lo que nos hizo perder el partido anterior. ¿Para quiénes? Esto, para el file, y para el file, y para la familia, para mis amigos, y toda la gente que nos vino a bancar a todos. Bueno, Marco, felicitaciones, primero que nada. Gracias, gracias. Qué duro el partido, durísimo. Sí, la verdad, palo, 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 pero supimos mejorar los errores. A pesar de que tuvimos dos amarillas y se nos complicó, pero pudimos resolver bien la situación. ¿Cómo es ganar acá? No es lo mismo ganar que acá, en otro lado, con toda la gente y los chicos, sacrificándonos este nuevo lugar. Sin duda, y es más, darle a la gente del club este torneo, este campeonato. Son los que vienen, ¿cómo es eso? La verdad que es una mochila bastante pesada, por así decirlo, pero estamos muy preparados, o sea, nos preparamos día a día con mis compañeros. ¿Cuál fue la clave de hoy? El tackle. El tackle, supimos mejorar, como te decía, con dos jugadores menos y tacklear, sí, tacklear a toda costa, por así decirlo. ¿Para quién? Esto, para mí, personal. ¿A quién se lo dedica? Se lo dedico a mi abuela y a mi mamá, que por ahí debe andar. Fue un partido duro que tuvieron más arriba ellos que nosotros. El nivel de juego, agresividad. Igual faltó muy poco. Sí, no, la verdad que sí, por poco, pero bueno, así son los partidos de rugby, se ganan y se pierden. Obviamente. ¿Qué pasó hoy para vos? Cometimos muchos errores, muy de cabeza, táctico. Faltando un minuto pedimos palos y necesariamente podíamos ir al line para ver si podíamos convertir el try, a ver si ganamos. Más que nada, errores nuestros que, bueno, le dieron una ventaja al rival y por eso no ganaron. Está, digo, es feo terminar el año así, pero han hecho un buen año igual durante toda la temporada. Sí, la verdad que hemos estado la primera ronda bien, el Cullano, ganando. Habríamos perdido dos partidos, un partido. La segunda ronda se nos complicó, pero íbamos bien. Y bueno, ya a mitad de año, muy bien. La verdad que sí, terminar así el año es muy feo, pero bueno, nos vamos tranquilos porque hemos hecho un gran año. Pero bueno, a meterle pila al año que viene. Estamos súper contentos. Una fiesta impresionante. Nos ayudó el clima, nos ayudó la gente. Nada, ya hemos terminado recién la final de M15 y la final de M19. Tenemos ahora dos encuentros, el radio femenino y el intercentro. Y posteriormente está la primera local y el partido del seleccionado mayor. ¿70 años así vale la pena? Sí, sí. La verdad que este año pensamos hacer algo distinto, descontrasturarlo un poco y hacer un evento netamente deportivo y algunos presentes a la gente de la historia del rugby. Así que me parece que qué mejor que festejar nuestros 70 años con un día lleno de rugby y lleno de familia. Está bueno cerrar el año así. Sí, la verdad que estamos súper contentos. Después del año de pandemia, todos hemos tenido un año espectacular en lo deportivo, en lo social. Nada, estamos muy, muy, muy felices y con muchas ganas para el año que viene. Bueno, felicitaciones también a la gente del rugby de la universidad que hace un gran trabajo a lo largo de todo el año. Y nosotros, como siempre, mostramos un poquito nada más de lo que es esta gran disciplina dentro de la universidad que no para de crecer en cuanto a número también de jugadores. Sobre todo, y sobre todo en los más chiquititos, que todavía no cierran el año. Así que vamos a ver hasta cuándo llegamos con el programa y vamos a estar, chicos, ahí, por supuesto. Bueno, cuénteme, le dijeron, las mamis de universidad se van a un nacional, a misiones. Cuando viene usted tiene que estar ahí en primera fila porque son campeonas. Sí, fue así. No tan académicamente, pero fue así, ¿no? Sí, fueron campeonas en misiones las chicas hace dos semanas atrás. Jugaron contra, bueno, 62 equipos hubo de la categoría intermedia. Universidad Blanca fue la que resultó campeón. Patricia Ruiz se trajo todo, la verdad. La mejor jugadora de la final, la goleadora del torneo, por supuesto, y junto con sus compañeras son las mejores del país. Fuimos hasta el San Juan para conversar con ellas y esto nos decía. Bueno, contame por qué trajiste la copa con las chicas, mejor jugadora de la final, goleadora. ¿Qué dejaste en misiones? Según dicen, me traje todo. Pero bueno, me traje todo con el apoyo de mis compañeras y la ayuda de mis compañeras porque esto para eso es un equipo y somos un gran equipo realmente. Y un gran grupo, veo. Sí, un gran grupo de personas que, bueno, lo demostramos bien en misiones, ganando todos los partidos que nos tocó afrontar, que fueron nueve. Obvio que el esfuerzo comienza desde acá, con entrenamientos, viajes en lo económico, familiar, el apoyo de todos, por supuesto, porque muchas dejan hijos y familias acá, pensando que es un viaje muy largo. Eran siete días en total, así que la verdad que agradecida por eso también de mis compañeras. Siete días, que dos o tres viajes, seguro, ayer del colectivo. Dos días de viaje, 36 horas en la ida y 30 horas en la vuelta, así que sí, importante también eso, un cansancio extra. Pero bueno, a lo que sabíamos que teníamos que afrontarlo, así que bueno. Pato, fueron tres días de competencia y todos los días a full. Sí, tres días de competencia donde se juegan tres partidos por día, así que sí, a full. Sí, es duro, una categoría bastante dura en lo físico también. La verdad. Bueno, contame, ¿quién es la que mejor se porta? ¿Cómo hemos hecho? Me dame un poquito porque, bueno, todas se portan bien, pero ¿quién es la que más...? No, todas nos portamos bien y la verdad que hemos estado bastante tranqui. Ah, bien. Bastante tranqui. Una buena conducta la delegación. Sí, sí, por supuesto que sí. Así que muy agradecida por eso también. Agradecimiento a parte del resto, ¿para quién? Bueno, yo la verdad que queremos agradecerle mucho. Nuestro entrenador no pudo viajar por razones personales, así que tuvimos que pedirle ayuda a Luis Rodríguez para que nos acompañara y no viajar sola en la parte técnica. Realmente siempre hace falta. Y gente que siempre nos acompaña. Mirna González siempre nos acompaña, es una ex compañera, nos acompañó en el viaje, algunas otras personas también, sobrino de Kuki, Tomi Gallardo nos acompañó, Juan Corté nos acompañó. Entonces siempre colaboradores que son incondicionales a la hora de jugar nosotras acá o fuera de la provincia también. Siempre dejando el agua en alto. Sí, por supuesto. Siempre a nivel institución, obviamente. Creo que no solo representamos a San Juan bien, sino que también dejamos a la institución, como es la Universidad Nacional de San Juan, bien representada en este caso a través de la Uniblanca. Me dijeron que puede ser el último nacional con esa camiseta en esta provincia. ¿Es así? Sí, yo la verdad he tomado una decisión en irme del país, me voy a vivir a Chile, ahora en este próximo enero. Así que se me hace bastante difícil pensar que voy a poder seguir jugando en forma normal el año que viene por acá. Así que realmente es mi despedida en este caso. Así que, bueno, un poco triste por eso, pero feliz por también mi decisión de probar suerte por otro lado. Seguro. Bueno, y qué manera de despedirse que con una copa. Así que un recuerdo por todo lo que has hecho. Por las mamis, por la U, por todo, Patricia. Sí, la verdad que me llevo los más lindos recuerdos. El hockey me ha dado muchas cosas, mucha gente amiga, muchas... Bueno, la verdad que emocionante también la nota, ¿no? Desde este otro plano, lo que implica para una jugadora tantos años ser parte del hockey sobre césped y posteriormente darle tanto a su equipo. Y al hockey de mamis. A las mamis hockey, sobre todo, Patricia Ruiz es una gran trabajadora, hay muchísimas como Patricia, pero, bueno, la verdad que queríamos consultarle esto, si era verdad que iba a dejar. Y, bueno, para el mal del hockey va a dejar y espero que le vaya bien en el vecino país de Chile, que se va a probar suerte y a hacer otra vida, ¿no? Muy bien, le deseamos lo mejor, por supuesto. Y ahora sí, nos vamos al voley. Esto es rugby, hockey, voley. Sí, volando. Estuvo con la profe Caro Notario, cuénteme. Estuvimos con Carolina Notario, que es la responsable del voley infantil en la Federación San Juanina de Voleibol, por supuesto. Y, bueno, nos contaba esto. De parte de la federación, este es el último encuentro en la categoría sub-12, sub-13, que forma parte del mini-voley que en el momento de pandemia lo dividimos. Y están las más pequeñas, las mini, que sí les queda una fecha, ¿sí? Es la despedida de muchas de ellas ya para la parte... y empiezan a ser federadas el año que viene. Sí, hay varias de las jugadoras de ahora que ya el año que viene comienzan una etapa nueva, que sería la parte de la federación. Hay algunas que ya están jugando con nuestro equipo C de la universidad, que es el equipo de proyección. ¿Cuál es el balance que hacen de los encuentros, del trabajo del mini-voley en la federación? Muy bueno, sí. Nosotros antes de pandemia manejábamos, teníamos una frecuencia de muy pocos torneos por año. No podíamos lograr jugar cada 15 días, que era lo que teníamos hace varios años atrás, que sí andábamos bien. Surgió la categoría sub-13 y eso nos desarmó un poco el mini, pero bueno, ahora nos hemos vuelto a estructurar. Jugamos todos los fines de semana en intermedio sub-12, sub-13 y mini-voley. Entonces, llevamos una frecuencia de 12 torneos de mini, 12 torneos de sub-12, suman 24, dos regionales y el encuentro grande que tuvimos con las panteras. O sea, que el balance es muy positivo. Y en la cantidad de niños manejábamos por encuentro con las dos categorías unos 200 niños y ahora estamos manejando entre las dos categorías los encuentros son como 500 niños. Gracias por estar con nosotros, nos han acompañado todo el año. Para nosotros es muy importante, porque quieras o no, la gente nos ve, se entera a través de ustedes. Y la verdad que ha sido un año muy bueno. Se han ido captando de a poco muchas chicas. Y esto de los torneos, que fue, como decía Carolina, el tener sedes, ha sido muy bueno para, ¿para qué? Para ir captando de a poco chicos, no tener tanta espera en los partidos. Entonces, los encuentros, entonces juegan, juegan y eso es muy bueno. Ha terminado las clases, está terminando el año, pero ¿se siguen sumando chicas a esta altura? Sí, se siguen sumando. A pesar de todo, hace un mes, mes y medio, se siguen sumando. Ya sé por una cuestión climática, pero bueno, esto es bueno, ¿por qué? Porque ellas al empezar un año y medio, perdón, un mes y medio, dos meses antes, hace que es como que queden entusiasmadas con el deporte. Entonces, ya en marzo empiezan. Entonces, ellas ya saben que en marzo, cuando empiezan las clases, ya empezamos con las actividades, empezamos con las inscripciones. Entonces, ya sabemos que estas chicas que han empezado al último, ya las tenemos seguros para el año próximo. Lo bueno de la pospandemia es que se volcaron a hacer el deporte, que está bueno, como decía Carolina, ¿no? Sí, 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 un montón. Un montón. Los papás las traen, las acompañan, que eso hemos notado mucho, que los papás se quedan. Y en el volei, eso nunca se ha dado tanto. Siempre las dejan, se van. Entonces, notamos que con las más chiquititas hay muchos papás que vienen, las acompañan. Ahora, por ejemplo, con el calor, vienen con la heladerita, están a un costado, en la parte de todo el césped. Entonces, eso es bueno, porque ellas se sienten acompañadas y eso hemos notado después de la pandemia. ¿Cómo es el balance del año? ¿Qué hacen con Banco Hispano, con el volei, con la participación de las chicas? Muy bueno. O sea, se ha participado mucho. Y el año que viene, si Dios quiere, estos equipos ya se federan y van por otra etapa, digamos. La última etapa de escuelita, digamos. Es la última etapa de escuelita, el sub-12, así que ya el año que viene ya creemos que ya son equipos ya federados. Se suban muchas chicas al club, ¿cómo es esa parte? Sí, 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 todo el tiempo. Sobre todo ahora, cuando ya empieza a hacer calor, ya hay mucha, mucha gente. ¿Qué días, qué horarios entrenan? El Banco Hispano entrena la escuelita y sub-12, martes, jueves y sábados. Martes, martes y jueves de 7 a 9 y sábados en la mañana de 11 a 13. ¿Y estás vos con quién? Yo estoy con sub-12, sub-13 y escuelita del mini, digamos, los chiquititos. ¿Sola? No, 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 tengo dos profes más que, Gustavo y no han venido, pero hay dos o tres profes más que me colaboran bastante. Bueno, primero que nada, hay que hacer un gran agradecimiento a todo el equipo de Campus Deportes, porque hoy es un día particular como nos ha pasado durante el año. Además de que, obviamente, ayer fue feriado y que todo este material se estuvo grabando el fin de semana, Gastón Legio y Carlos Jiménez estuvieron hasta hace segundos nada más, tratando de acomodar todo el material para que pudiera ingresar. Sin tener en cuenta que hoy también se entraba más tarde a todos los lugares laborales por el tema del partido de Argentina, que lo decíamos un poco en broma, un poco en serio, justamente arrancar de esta manera el Mundial es lo peor que le podía pasar a Argentina. Desde 1990 que no pasaba esto, arrancar de esta manera. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la selección argentina. Más allá de que el programa no es para esto, pero es de deportes, que casualmente tenemos una columna, nosotros, hace ya un tiempo, que está a cargo del señor Lucio Vila, que hoy está en vivo. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Maru. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va? Un saludo a la audiencia y a todos los chicos que me están siguiendo desde el celular, seguramente. Muy bien, claro, porque recordamos la página, Lucio, que además de vos hacer la colaboración acá en la columna de Campus Deportes, estás en las redes. Exactamente, arroba para guión bajo todos guión bajo deportes. Bien. Bueno, contanos qué nos trajiste hoy porque tus columnas siempre tienen ahí el toque distintivo. Bueno, sí. Esta vez les he traído un poquito de lo que era la historia de las camisetas alternativas de la selección argentina, que a raíz de la camiseta violeta que ha salido ahora como alternativa, se generó un poco de polémica con este tema. Y bueno, nos pusimos a investigar un poquito y pudimos ver que la primera camiseta alternativa que usó Argentina fue en el Mundial de 1958, en Suiza, donde en su debut jugaba contra Alemania Federal y en ese momento el club que hacía de local en el estadio donde debutaba tenía una camiseta amarilla. Entonces se las prestó a la selección argentina para que jugaran. Este Mundial se es conocido por el desastre de Suecia, que termina su participación argentina con un 6 a 1 contra Checo Oloaque, bueno, que marcó un hito en el fútbol argentino. Ya después tenemos el caso de 1981, donde la selección argentina tenía la clásica albiceleste y la azul, que, bueno, la marca que esponsoreaba a la selección generó una nueva camiseta, la blanca con un cuello azul bastante fuerte y con el escudo de la AFA en el pecho. ¿Por qué se usó la blanca? Porque se acostumbraba mucho a jugar partidos amistosos entre los clubes y la Argentina jugaba contra estos equipos, pero la AFA no dejaba que usaran las camisetas oficiales. Entonces se generó esta camiseta alternativa para que pudiera jugar estos partidos. Bueno, después saltamos a 1986. ¡Qué lindo verlo en Diego! ¡Mirá lo que se hace! Muy recordado en 1986, la camiseta azul de Argentina. Sí, claro. Que, bueno, la alternativa que tenía Argentina en ese momento oficial era muy pesada y a Bilardo no le gustaba esa camiseta porque hacía transferar mucho a los jugadores. Entonces entró al vestuario directamente con una tijera, le hizo unas ventilas a la camiseta. Imagínense, no servía la camiseta, ya cortada totalmente. Entonces los utileros tuvieron que salir corriendo en menos de 48 horas a conseguir una camiseta. Encontraron una, pero tenían que prepararla para su debut, la camiseta. Partido contra Inglaterra, recordadísimo. Claro. Entonces, con ayuda de las chicas de limpieza del Club América, le cosieron el escudo y le pusieron unos números brillantes que eran del fútbol americano. Y bueno, recordadísimo los dos goles de Diego, el gol con la mano y el mejor gol de la historia de los mundiales. Totalmente. Cambia la camiseta, digo, con el arquero británico y nunca se imaginó el arquero que iba a ser la mejor inversión de su vida. Tal cual. La camiseta actualmente vale aproximadamente 360 mil dólares. Así que es bastante importante ese valor. Y bueno, ahora actualmente se ha donado a un museo de Manchester para que sea exhibida como recuerdo. Y les dejo una preguntita, a ver si me la saben responder. ¿Por qué la selección holandesa usa una camiseta naranja? Claro, bueno. Vos sabés que ayer muchos hablábamos también de que encima, agregando esa pregunta que no tengo la respuesta, pero fíjate que se siguen llamando Países Bajos, pero en algunas prendas de su equipo, sigue diciendo Neverland. Bueno, sí, justamente Neverland significa Países Bajos porque el país está con las tierras bajas. Pero Holanda es el nombre que usan para la selección de fútbol. ¿Por qué? Si vos ves la bandera holandesa, tiene rojo, blanco y azul. No está el naranja. Claro. Bueno, inicialmente Holanda estaba gobernada o estaba sometida al yugo español en el siglo XVIII y XVII, pero fue liberada por Guillermo I de Orange, que en su estandarte tenía el color naranja. Entonces el país adopta ese color naranja justamente para representar a la selección y al país. Inclusive la monarquía actual tiene como emblema el color naranja. Exacto. Y después se conoce a la selección holandesa como la naranja mecánica también. Con Johan Kreis como fundamental ahí. Que no demostró mucho de esa naranja mecánica en el primer partido de este mundial, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, vamos a ver cómo sigue, el primer partido. Mejor, mejor que los que estaban ahí entre los primeros, los más mencionados que demuestren menos. O sea, si hoy, por ejemplo, Argentina no es tan la debacle total, ¿no? Como se anunció en algunos medios esta mañana. No. Ya somos, a pasar de ayer hace, no, a las 4 de la mañana éramos los mejores candidatos y ahora somos los peores. Pero eso es típico, ¿no? De la idiosincrasia argentina y de este exitismo de estar acostumbrados todo el tiempo a hacer o lo mejor o lo peor. No hay punto medio. Ya lo dijiste, Italia 90 arrancamos igual y bueno, llegamos hasta la final. Vamos a ver. Anuló Mufa por las dudas. Bueno, no, bueno, está muy bien. Pero no está quien debería estar, ¿no? En Italia 90 había uno que iba. Lid. Que cargó el equipo al hombre. Exacto. Bueno, qué tirabomba, qué, cuando son las 30 en punto. Está Leómez. Lo tenemos que ir. Está Leómez. ¿Cómo va a decir eso teniéndole al mejor jugador del mundo? Está bien, hoy no fue el partido, hoy no pudo lucirse, pero me parece que hubo algo generalizado. Hoy uno de los mejores jugadores ha sido Messi junto con Di María, también insistieron mucho y jugaron bien. La verdad que soy messiana a morir, pero hoy no lo vi a Messi, lo vi desganado, caminando, después del segundo gol. Era como que no podían creer para mí lo que estaba pasando, habían entrado con una mentalidad. La lesión también influye, la lesión también influye. Sí, pero es un jugador distinto que vos así, a media máquina, lo mismo que te hace una que te cambia el partido. Exactamente, hoy hizo algunas también, que podrían haber cambiado el partido. No, nos tocó el VAR en contra, pero hizo algunas que creo que se hubo. Bueno, pero pasa que el VAR va a estar de acá hasta la final del equipo que toca participar. No lo vamos a conocer, Ramón. Y va a haber que ayunarse un poco con eso, digamos, la tecnología y el tema del chip en la pelota y todo eso ya está. El optimismo es abrumador. Si vamos a seguir, claro, si vamos a seguir hablando, hay que jugar con lo que está, muchachos. Pero lo que es muy serio hoy, la verdad que a veces no es muy clásico. Hoy está correctísimo, hoy está correctísimo. El humor me caracteriza, pero hoy me tengo serio. Traía datos muy importantes, concretos, así que bueno. No eran para contarlo con el humor. Ponía unas bombas ahí, pero las voy a dejar para el martes que viene. Déjela. El martes que viene lo vamos a ver, lo vamos a ver. Me encantó. Bueno, Lucio, como siempre, un placer recibirte. Gracias hoy por aceptar el desafío y venir en vivo y encima traernos estos datazos que seguramente muchos de nuestro lado no teníamos en cuenta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la producción, a mi familia como siempre, la gringa. Y a los chicos que me están mirando por la tele. Muy bien, ahí toda la familia Lucio Rives. Bueno, y a todos ustedes también agradecerles como siempre por estar del otro lado, a todo el equipo. Está también Javi Páez en el control, Anaichi Caguala, bueno lo dicho, Gastón Legio, Carlos Jimeno y Gustavo Cáceres que es parte también de Campus Deportes. Así que porque hoy llegamos en tiempo récord para poder hacer el programa. Nos vemos el próximo martes, gracias Lucio por todo, gracias a los que están del otro lado, nos reencontramos entonces el próximo martes. Sigan prendidos acá en la pantalla de Samba, la Siena Universitaria con toda la programación que tenemos para hoy. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.